100 años de un símbolo nacional de lealtad. Japón celebra el viernes el centenario del nacimiento del perro Hachiko, famoso por haber esperado incansablemente a su amo y cuya estatua es una de las principales atracciones turísticas de Tokio. Es una historia maravillosa, la gente está loca por los perros en todas partes, especialmente en Japón, todo el mundo tiene perros pequeños, así que es una historia muy bonita. La estatua también se ha convertido en un práctico punto de encuentro, en medio de los miles de peatones que transitan a diario por el bullicioso cruce de Shibuya, incluso para quienes no conocen la historia. Para mí es un misterio, la estatua no tiene nada de especial, ¿por qué se toma fotos esta gente? El perro nació el 10 de noviembre de 1923 en el pueblo de Odate y un año después fue adoptado por un profesor universitario en la capital. El animal esperaba regularmente a su amo en la estación de Shibuya para recorrer juntos el camino de regreso a casa. El profesor murió súbitamente en su trabajo en 1925, pero Hachiko continuó esperándolo cada día durante casi 10 años ante la estación antes de volver solo a su casa donde los vecinos lo alimentaban. La historia emocionó tanto a los toquiotas admiradores de esta lealtad que le erigieron una estatua en 1934. El 8 de marzo del año siguiente, el animal fue hallado muerto en las calles cerca de la estación. Durante la Segunda Guerra Mundial, la estatua fue retirada y el metal reciclado para motivos bélicos. Pero en 1948 se levantó un nuevo monumento que rápidamente se hizo popular. Lo consideramos un perro muy leal, nos encantan los animales, nos encantan los perros. La historia quedó retratada en una película de Hollywood protagonizada por Richard Gere y estrenada en 2009. Un siglo después de nacer, el Akita Blanco sigue fascinando a japoneses y extranjeros que se apiñan junto a la estatua de bronce erigida frente a la estación.